Música Tengo cuidado hija mía, no vaya a venir tarde No vaya a venir tarde Tengo cuidado hija mía, no vaya a venir tarde Abrígate a hacer frío, cuídate de la calle Cuídate de la calle Acecha mi peligro, no es intransitable Hay muchos locos sueltos, no te pierde nadie Es mi madre y me sigue tratando Y mimando igual que antes Sigo siendo su niña a mi madre Camina por la vida dando pasos constantes Dando pasos constantes Camina por la vida Dando pasos constantes La cabeza bien alta Mira siempre adelante Mira siempre adelante Si a veces te equivocas Nunca culpes a nadie Que también es sabio saber equivocarse Es mi madre Y me sigue tratando Y mimando igual que antes Sigo siendo su niña a mi madre En cuestiones de amores Siempre suborientarme Siempre suborientarme Siempre suborientarme En cuestiones de amores Siempre suborientarme Lo bello va por dentro Lo bueno por delante Lo bueno por delante Lo bueno por delante Vela siempre mi sueño Siempre sacrificándose Vendiendo de mi cosa Mi amiga inseparable Es mi madre Y me sigue tratando Y mimando igual que antes Sigo siendo su niña a mi madre Que no se vaya nunca Con el vuelo de un ángel Con el vuelo de un ángel Que no se vaya nunca Con el vuelo de un ángel Que no me deje sola Sola con mis pesares Sola con mis pesares Sola con mis pesares Que nada será igual Se me juzgarán mis tardes Que negra soledad Nunca me deje madre Es mi madre Es mi madre Y me sigue tratando Y mimando igual que antes Sigo siendo su niña ¡Aló! ¡Bellísima!